Tanto ayer como hoy, el trabajo fue muy interesante. Bueno, en el día de ayer tal es así que abrieron las puertas. Esta es una nueva orden que dictamina precisamente la FIFA, a donde les pide a todas las selecciones que abran por lo menos una vez el entrenamiento para que la gente, sobre todo del lugar a donde concentran, puedan estar cerca de los protagonistas. Bueno, tal es así que vinieron muchísimos chicos, tuvieron la posibilidad de estar cerca de los futbolistas, tal que le pidieron firmas, fotos. Leo Messi estuvo durante un rato largo, te digo, cerca de ellos para poder firmar y complacer absolutamente a todos los chicos que le acercaron y también a algunos que otros grandes que, por cierto, se piden un rato en el trabajo y se vienen hasta acá para poder estar junto a la selección argentina. También hubo argentinos que pudieron ingresar. Y en el día de hoy, trabajaron, hace un ratito tuvimos la chance de poder observar unos 15 minutos, nada más la prensa y después, obviamente, venimos a este sector que nos quedamos transmitiendo desde aquí para poder compartir con todos ustedes lo que es el presente de la selección argentina. En cuanto a lo futbolístico, podemos reafirmar lo que viene mostrando el entrenador del equipo, del posible equipo que puede llegar a parar frente a Islandia el día sábado. Caballero, Salvio se reafirma en el costado derecho del equipo, Otamendi, Rojo y Tagliafico, Viglia, Mascherano, Mesa, Messi, Di María y arriba el Kun Agüero. Ese sería el once titular para jugar justamente este día sábado en el debut de la selección argentina en el estadio de la selección argentina.